Así que empiezo a caminar y arranca el auto, mirá vos que... ¿Viste eso? ¿Ves lo que te digo? ¿Viste que es adrede que me hincha las pelotas a mí? Se queda parado el auto todo el tiempo que me quedo hablando acá con vos y con la piba Arranco a caminar y arranca el auto Eso es acechar a alguien Si no tenés una orden para hacerlo No podés estar acosándome Eso que hace la policía Pero en serio te digo, me lo hacen siempre eso Tenés que tener un porqué para hacerlo Tenés que tener una orden ¿Cuándo? Cualquier cosa es eso